También la lluvia, una reseña de Jessica Luzardo. También la lluvia es una película de 2010, por la publicación oficial es del 5 de enero de 2011 en el país de España. Dirigió por Isiar Bolain y escrito por Paul Laverty, esta película no tiene clasificado. Tiene un tiempo de 103 minutos y es una película de drama y historia. Los actores principales son Luis Tosar, que juega a Costa, Gael García Bernal, que juega a Sebastián, y Juan Carlos Adiviri, que juega a Daniel, y a Thuy en la película dentro de la película. También la lluvia es la historia de Sebastián y Costa que quieren filmar una película documental de la conquista de Christopher Columbus. Debido a la aportación de la poca plata que tienen para hacer esta película, ellos decidieron a filmar en Cochabamba, Bolivia, un área con muchos indios que pueden ser parte de la película con los indios que Christopher Columbus se reunió. Pero después de llegar a Cochabamba, el equipo de la película da cuenta de los problemas en esta área pobre. El gobierno decidió a privatizar el agua pero los ciudadanos no lo aceptan porque ellos no pueden pagar el impuesto para tener el agua que es de ellos. Esto provoca un problema porque Daniel, que juega a Thuy en la película Christopher Columbus, es parte de esa rebelión. Y cuando la rebelión cambia de protestos pacíficas a bloqueando las calles de la ciudad de Cochabamba, todos que son parte de la película se asustan y tienen que elegir. Sigue filmando la historia de los indios con demasiados impuestos de oro o ir a la ciudad llena de personas enojadas de los impuestos en su agua. También la lluvia es una película diferente en comparación con otras películas afuera ahora. ¿Qué hace esta película para ser tan diferente? Es el argumento en que cuando Sebastian está con sus actores, sus camarógrafos y su texto es como todo cambia y estás mirando una película diferente en total. Hasta que él grite corte, nosotros chocamos con la realidad y damos cuenta de la vida de ser actor en un sitio vivo. Eso es posiblemente mi parte favorita de esta película. Esta película no es para todos. Al principio se parece como una historia común. Los muchachos quieren ser famosos con una película diferente, pero en los primeros escenas puedes ver que algo no está bien con los ciudadanos. Y después de realizar el peligro que están, ya está tarde de cambiar sitios y de cancelar la película. La mejor parte de esta película es que sí pasó en la vida real. Había una rebelión en Cochabamba, Bolivia en el año 2000 y había muchas pérdidas en este grito por justicia. Si a ti te gusta una película con una historia real sin dramatizaciones o datos falsos, esta es la película para ti. Al final tengo un video extra para entender la directora. Este video muestra su secuencia favorita y por qué.